Hola, mi querida gente, ¿cómo están? He estado leyendo un libro de Mario Valgallosas, es un escritor peruano, de hecho, se ganó el premio Nobel en literatura, porque el tipo es, como dice un compañero de clase, el tipo es bestial escribiendo, tiene una lírica, o sea, la voz narrativa de este tipo es increíble. Bueno, he estado leyendo la fiesta de Chivo, que se trata sobre el dictador Trujillo, sobre su dictadura en la República Dominicana, y bueno, la historia se divide en tres partes, esta narrativa se divide en tres partes, primero, la narrativa de Urania, que es una mujer que va de regreso, aparentemente, a la República Dominicana, porque su padre está enfermo. Luego se habla de la parte de la dictadura de Trujillo, la tercera parte es la de su asesinato, pero me puedo identificar mucho con el personaje de Urania, y especialmente porque yo tengo mucho tiempo que no viajo a la República Dominicana, y he tenido como esas especies de conflicto, de identidad, esa crisis de identidad que siente el latinoamericano, especialmente cuando vive en los Estados Unidos de América. Bueno, aunque nosotros también somos isleños, y no consideramos latinoamericanos, yo siento que este es un buen libro para cualquier dominicano que quiera observar la historia de su país desde el punto de vista histórico por medio de la ficción, porque lo que escribe Vargas Llosa es ficción. De hecho, dice, ¿Por qué regresa Urania Cabral a la isla que juró no volver a pisar? Me llamó mucho la atención. ¿Por qué sigue vacía y llena de miedo desde los 14 años? Me identifico mucho con esta historia. ¿Por qué no ha tenido un solo amor? En la fiesta del chivo, asistimos a un doble retorno. ¡Sí, sí, sí, sí! Mientras Urania visita a su padre en Santo Domingo, volvemos al 1961, y de hecho, en 1961 es un año en donde Trujillo muere. Es en el 1961. Recuerden que Trujillo duró mucho tiempo en el poder. Duró desde el 1930 hasta el 1948. Bueno, eso es lo que dice Google. El dictador Trujillo. Bueno, lo quiero buscar porque tampoco quiero darle información mal al público. Pero, era un dictador racista, como quien dice. Vamos a ver. Trujillo. Su dictadura. Su dictadura. Su dictadura dice Rafael Leonida Trujillo. Déjame ver, déjame ver. Ok. Él tuvo dos mandatos en la República Dominicana. El primero, del 1930 al 1938. Y luego, el segundo mandato, que duró del 1942 al 1952. Ya usted puede ver. El gran impacto que causó este dictador en la República Dominicana. Siempre tenemos estos caudillos que toman el control del país. Y con sus discursos demagógicos tratan de intimidar y de crear en la sociedad ese miedo que todavía se ve en la sociedad dominicana. Ese miedo por la política, por parte de la política especialmente. Ese miedo al en el cual no confían en el líder. Y eso viene por la dictadura. Eso viene por los caudillos que existen especialmente en Latinoamérica. Bueno. Les recomiendo este libro. De Marius Vargas Llosa. Esta es la primera vez que lo leo. Leo muy bien. De hecho. Y ya desde la primera línea me estoy identificando con el personaje de Urania Cabral. Ok. Como le dije anteriormente la fiesta de Chivo cuando termine de leerlo voy a hacer un video especialmente analizando algunos de los temas. De hecho no sé ni de qué hablar en el canal pero me encanta. Oh. Y también he estado leyendo otro libro que se llama que se titula El beso de la mujer araña. y déjame este es un poco más fácil de leer es de Manuel Pui de hecho es un escritor argentino un dramaturgo que se enfoca en en la obra de teatro pero me encanta me encanta el libro porque se trata de dos presos que se comienzan a contar historias o sea son historias de películas y están en la en la cárcel los dos juntos uno es Molina y el otro es Valentín uno es homosexual el otro es un hombre heterosexual pero al fin y al cabo terminan teniendo como una relación eh homosexual eh al fin al fin y al cabo porque los sentimientos son así pero me está gustando mucho esta fiesta del chivo ok el chivo eh para el que no lo sepa el chivo es Trujillo uff 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 ok bueno espero que lo compren que no lo sepa no lo sepa Gracias.